Hola que tal areos pueblos y con vecinos mundo en general Bienvenidos a esto es Flash Informativo al Rojo Vivo En esta ocasión le vamos a presentar a usted Esto es un seguimiento de la entrada de vehículos militares A territorio mexicano proveniente de Estados Unidos Y hemos dado con este documento electrónico Citamos la fuente de información Es la página en la red Que es armytechnology.com Para que usted pueda verificar en su idioma original Que es el idioma inglés Vamos a dejar el enlace en el cuerpo de lo que es el video En la descripción de este video Para que usted lo pueda observar Nosotros nos tomamos la tarea de traducirlo Y aquí se lo presentamos Vamos a verlo Esta es la página armytechnology.com Y este el documento electrónico Y esta la traducción Esto fue publicado desde el 20 de mayo del 2014 La agencia de defensa y cooperación de seguridad DSCA Por sus siglas en inglés Notificó al congreso de una posible venta militar extranjera Por sus siglas FMS En inglés Foreign Military Sale De los de alta movilidad De usos múltiples Vehículos de ruedas Siglas HMMWVM1152 Y el equipo correspondiente a México Bajo el estimado de 556 millones de dólares Venta México ha solicitado 3.335 M1152 Además de piezas y refacciones Apoyo y equipos de prueba Equipos de comunicación Publicaciones y documentación técnica Servicios técnicos Y de apoyo logístico Y otros elementos relacionados Con el apoyo logístico y el programa Se espera que los artículos y servicios de defensa Se utilicen para la modernización De las fuerzas armadas del país Y la expansión de su arquitectura militar Existente para la lucha Contra las organizaciones de tráfico de drogas El FMS Foreign Military Sale Aumentará significativamente Y fortalecerá La capacidad de México Para proporcionar movilidad De sus tropas en el país Aprobado por el Departamento de Estado De Estados Unidos El FMS Para la seguridad Al mismo tiempo Que mejorará Aún más La interoperabilidad Entre México Los Estados Unidos Y otros aliados Además Contribuye directamente A la política exterior Y de seguridad nacional De Estados Unidos Mediante la mejora De la seguridad de México Que ha sido un fuerte socio En la lucha contra el crimen organizado Y el narcotráfico AM Las siglas General Con sede en Indiana Ha sido nombrado Como el principal contratista Para el programa FMS Foreign Military Sale El M-1152 Es un vehículo Con capacidad expandida Para mayor capacidad de carga Tropa transportista Principalmente diseñado Para servir como un vehículo De transporte También se puede utilizar Como un refugio portador Capaz de transportar Hasta 8 pasajeros En las opciones De transporte De tropas armadura El M-1152 Está diseñado Para usarse Sobre todo tipo De carreteras O brechas Así como a través De todo tipo De terreno En el país Y en todas Las condiciones climáticas Sin sacrificar La movilidad La movilidad Fiabilidad O funcionamiento Así es como termina Este documento electrónico Thearmytechnology.com Punto com Ahí quedó la nota Este documento electrónico Y recuerde que aquí abajo En la descripción del video Le dejamos el enlace A la fuente de información Y hay que recordar Que son 3.335 vehículos militares De los denominados Homebis O bien M-1152 Sus comentarios Aquí abajo Sus likes Y sus suscripciones Eso los valoramos Muy pero muy en lo alto Esto es Flash Informativo Al Rojo Vivo El Mañana Informa Presentó Flash Informativo Al Rojo Vivo Con José Ángel Castro El Ángel del Aire